Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos. Capri, al principio sacaremos una cartita para ver de quién o a quién estamos hablando, después una línea, a ver qué es lo que viene y al final un sigilo. Cuando termine de esta lectura te voy a dejar bien explicado cómo se activa un sigilo y aún así habrá gente que me diga cómo se activa un sigilo. Al final te lo voy a dejar muy bien explicado. Capri, nada más activamos un sigilo. En el caso de que veas el resto de tus signos, signo lunar, ascendente y Venus, y de repente tú tienes ahí cuatro sigilos, nada más activamos uno y cuando ya obtengas lo que quieres, activando ese sigilo, o sea, cuando has activado el sigilo, si quieres pues activas otro, el que más te guste, el que te aplique, no lo sé, pues eso. Y lo que te quede de la vela, en el caso de que te quede algo, pues ya lo tiras a la basura, algún sitio natural, total, y ya está hecha la función, ya está cambiada tu realidad. Hay que dejarlo fluir y ya está. Vamos allá. Capri, sol, luna, ascendente y Venus, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de corazón que te sean buenas noticias y muy buenos augurios. Vamos allá. Capri. Aquí en este. Bueno, aquí estamos. Capri, Capri, Capri. Estamos hablando de unas energías de éxito, de colaboración o de buscar esto. De buscar una colaboración, un comienzo. En general me están hablando de que realmente estás en una etapa en la que si tú haces algo te puede salir bien. Ya sea empezar a estudiar algo, comenzar una relación, comenzar algún negocio o lo que sea. Capri, hay gente que está muy atenta a lo que tú estás haciendo, dejándonos de chismorreos y de gente aburrida con su vida. Esa gente rara, como decimos, no. Son gente buena que están atentos a ti. Puede que hayas aplicado para un empleo recién o una plaza o lo que sea. Y veo aquí hay una energía de colaboraciones, repito. Colaboraciones, estudiar. Tienes la fórmula que necesitas. Capri. Yo te lo digo. Todo lo que comiences de aquí hasta marzo te va a salir bien. Te va a salir bien. Depende de tu carta natal, obvio. Pero con estas energías algo bueno está por ocurrir. Estás en esa etapa. Son comienzos bastantes buenos. Si tú empiezas una amistad, va a ser una amistad para el resto de tu vida, para muchos. Si empiezas una relación, va a ser una relación basada en la confianza, honestidad y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, Capri, esto está muy bien. Vamos allá. Dame buenas noticias. Noticias reales, por favor. Para el signo de Capri. Gracias. El paje de bastos. ¿Ves? Ocho de oros. Siete de espadas. Y el ocho de copas. Pues mira. Capri, como he dicho antes, estás en una etapa en la que todo va a salirte bastante bien. Pero hay que estar atento también. Vamos allá. El paje de bastos. Pues estamos hablando aquí de noticias, de algo que a lo mejor te puede llamar la atención, pero que este no eres tú. Como digo, en estas lecturas me estoy enfocando en tus energías. Si quieres saber un poquito las demás energías, echar un vistazo a tu última lectura. Pero aquí hay una persona que se está comunicando contigo. Signo de Capri. Mediante un email o mensaje o lo que sea, ¿vale? Para comunicarte un empleo o algo así. Aquí tú tienes Capri. Esto es esto. Una energía de paje de bastos no es un comienzo ya de por sí. Es una energía, es un aviso, es una comunicación, es una llamada. Es algo que te llama la atención, por lo tanto, o te llama la atención por tu creatividad. O porque alguien te comunica algo. Y de esta comunicación viene un, ¿cómo se llama este? Un 8 de oros. Un 8 de oros bastante bonito en el que no te va a faltar. Que te veo haciendo las cosas muy poco a poco. Con esa energía que digo tiquismiquis. Con prudencia, bastante bien. Dedicándole a esto mucho esfuerzo, mucha atención y muchísima energía. Pero, ¿qué pasa aquí? Que hay unas energías del 7 de espadas. Alguien muy raro aquí a que haya a tu alrededor. Y esto yo voy a querer clarificarlo. Alguien muy raro a tu alrededor. Signo de Capri. Podría ser alguien de elemento aire. Como viene a ser Gémenis, Acuario, Libra. Robos. Robos de idea. Robos de algo. Al que le dedicaste tanto tiempo. De ideas. A lo mejor si tienes aquí a alguien. Empiezas a trabajar en algún sitio. Y dicen, ¿qué tiene de especial este hombre? O esta mujer. Van a chafardear. Y van a querer hacer lo mismo que tú haces. Aquí hay una energía desde el 8 de copas. Tú no te vas a ir. Pero esta persona quiere que te vayas. Si es un negocio. Vamos a decir que aquí tú vas a montar. Un negocio con una amistad o con alguien. Pues hay alguien más. Ya sea la pareja. Ya sea pues un empleado. Ya sea quien sea. Pues esta persona va a intentar. Que te vayas. O sencillamente pues va a intentar chincharte. Esto puede ser en tu vida laboral. O lo que sea tú. Aplícalo a tu situación. Vamos a clarificar un poquito esto. Para que nos den más detalles. 7 de espadas. Y el 8 de copas. El 8 de copas. Pues mira por dónde. Mira por dónde. Que por mirar tanto a la energía ajena. Se acaban metiendo ellos solitos en una tumba. Que ellos mismos cavaron. Por la imprudencia de esta gente. Es como que realmente está esperando a que tú hagas algo. Están esperando a que tú hagas algo. No sé. Por ejemplo. Que te vas de fiesta con tus amistades. O sencillamente te vas a cenar. O lo que sea. Pues ya está tu cuñada tocando las narices. Diciéndole a tu pareja. Que bueno. Que no sé qué. Que la fulanita es muy así casquibana. Hablando de alguna de tus amigas. No sé. Es una energía bastante feita. Quieren meter cizaña. Quieren meter cizaña. No sé por qué. Y aquí tengo las energías. Signo de Capri. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué alguien realmente ve? Es que ya se está viendo aquí. Alguien te ve superior. Alguien te ve más que él o más que ella. Alguien te ve más que él o más que ella. Y aquí tengo las energías de una enemistad oculta. Que va a salir a la luz para muchos de vosotros. Va a salir a la luz. Sí. Puede que te llamen en el aspecto. En el caso de que esto sea pues una situación laboral. Puede que te llamen para una suplencia. Para una baja. O algo así. Y bueno. Hay gente rara. Fíjate cómo son aquí las cosas. Hasta queda un 5 de espadas aquí. Y un 5 de espadas aquí. Hazte una limpieza. Dentro de un 5 de espadas aquí. Dentro de un par de días. Hazte una limpieza. Entre. El domingo. Hoy o domingo. Voy a subir o el sábado mismo. No lo sé. Voy a estar subiendo una limpieza de huevo. Ahora que se puede hacer. A Facebook. Porque el insta. Ya está muerto. Capri. Se dice un signo que no es de Capri. Me disculpo. Esto es. Yo te voy a decir una cosa. Tu vida. Tu energía. Está cambiando. Te da esta sensación de que. Capri. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo digo. Y tú con esto. Hace lo que quieres. ¿Por qué? Por ejemplo. Si yo quiero cambiar mi vida. ¿Por qué hay gente tan rara a mi alrededor? ¿Por qué me paran los pies? ¿Por qué la gente siempre está buscando. Me está buscando pararme los pies? ¿Seré yo el único? La única. Que está rodeado por tanto psicópata. No. No. La verdad es que no. Todos estamos rodeados. Yo misma he estado rodeada por psicópatas. Daquilo que dices. ¿De qué planeta vienes? ¿Pero qué haces? Aprender a no ser humilde. Activar un poquito esta energía del diablo que hay en ti. Esta energía de decir. A freír espárragos todo el mundo. A mandar a tomar viento todo quisquita. De decir. Se acabó. Ya está. Porque es que es así. Muchas veces dices. Paso. 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 Y hasta ya se aburrirá. Pero es que esta gente se toma esto como una debilidad. Ya te ha quedado antes. Es aquí la energía de la luna. Del revés. Se toma esto como una debilidad tuya. Y no estoy diciendo que la líes. Bueno. Si hace falta. Pues tú. Y liala. No lo sé. Pero que es. El signo de Capri. A lo mejor tú lo que quieres es. Bueno. Estar en equilibrio. Y hay personas que no. Yo te lo digo. Los que te estén invitando a nada. Pero que hay gente que no. Has sido. O eres. Demasiado humilde. Recuerda. Te representa. La carta del diablo. Y como ya he dicho. A mi veces. Es la energía del. Yo puedo. Punto pelota. Y es la energía también que representa un poquito al ego. El ego es bueno. La gente que dice que el ego no es bueno. Es como decir que el invierno es malo. La gente está un poco para allá. Yo. Que cada uno diga lo que le dé la gana. El ego es bueno porque te saca de estas situaciones. ¿Vale? Si no hay ego. Vas a soportar cualquier situación. De verdad. Vamos allá. Caprio. Un sigilo para ti. Perfecto. Pues mira. Te queda un sigilo que te está hablando justamente de seguir con tu camino ideal en esta vida. ¿Vale? O sea que mejor no sé yo. Tú activas este sigilo. Si lo necesitas pues activas esto. Pero esto es bastante bueno. Yo por lo que he visto con este sigilo es como que de repente se te empiezan a abrir los caminos. De repente aparece gente para ayudarte en eso. Tú estás hablando justamente por ejemplo que piensas hoy acerca de algo pero que no le dijiste a nadie. Y viene alguien a hablarte justamente de eso que tú quieres, que deseas. Pero con una solución o con una idea. Tu sigilo. Hazle una captura de pantalla o lo que quieras. Actívalo. Sin esto que hay escrito aquí porque hay gente que pregunta si también hay que escribir eso. Pues obvio que no. Pero bueno. Capri. Esta ha sido tu lectura. Créeme. Vas a estar bastante bien. Es como que hay que terminar un poquito con cierta... Cierta tontería de la gente que hay alrededor. Si he dicho algo que no te ha gustado me disculpo y desde luego no estoy diciendo lo que tienes que hacer y lo que no. Si no te estoy diciendo lo que estoy sintiendo mediante esta lectura y te siento como demasiado humilde. La humildad es buena. Pero saber con quién hay que ser humilde y con quién no es una habilidad. Es una habilidad que se desarrolla a base de situaciones y de cosas. Así que bueno. Hay que saber con quién y con quién sí y con quién no. Pero claro. Esa es mi opinión. Que cada uno hace con su vida lo que quiere. Capri. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao. ¿Cómo activar un sigilo? Mira. Coges una vela. Ya sea la larga de cocina. Ya sea de estas chiquitinas. Las de té. No. Si no. Una vela. Pues una vela. Un poquito larga. Que digamos. La coges. La purificas. La limpias con un poquito de humo. Ya sea de un incienso. Ya sea pues con un poquito de palo santo. De salvia. La blanca. Lo que haya. Con un poquito de humo. Mientras eso se quema. No empiezas a pasar un poquito por ese humo. Coges tu sigilo. Por ejemplo. Vamos. Este es el que. Fíjate. El que quedó. De fuego. ¿Vale? Este es el sigilo. ¿Vale? Coges y lo dibujas en tu vela. El color que quieras. Yo prefiero el blanco. Ya que sustituye a cualquier color. Y vale. Igual. Con un rotulador. Con algo. De madera. Con algo natural. Y lo escribes. En tu vela. Y al activarlo. Mientras tú estás dibujando. Ese sigilo. En tu. En tu vela. Vas visualizando. ¿Qué es eso que tú quieres? ¿Vale? ¿Qué es eso que tú quieres? Por ejemplo. Esto es un sigilo del fuego. Pues yo voy a visualizar mi energía. Pues con mucha. Mi vida con mucha energía. Mucha renovación. Cosas que están yendo súper bien. Esa cosa es. No sé. La cosa esa que yo quiero que se arregle. Se está arreglando. Este tipo de cosas. Y lo activas. Eso es activarlo. Lo colocas. En un sitio seguro. Por ejemplo. Yo tengo la cosa esta. Pero claro. Aquí. Lo que tengas. Y la enciendes con una cerilla. Jamás. De los jamases. Con el mechero o algo así. No tienes. Pues una cosa de madera. Algo largo. Una hoja. Lo que sea. La enciendes. Y con eso. A la vela. Que tienes que salir. Que tienes que irte a dormir. Lo que sea. La apagas. Jamás. Soplando la vela. Porque inviertes. Tu deseo. La apagas con una cucharita. Una cucharita. O así. Lo que tengas. O así. Lo que puedas. Cuidado que no te quemes. Y la dejas ahí. La necesitas. Pues de aquí un rato. Pues de aquí un rato. Este sigilo. Por ejemplo. El que te quede. Lo activas las veces que quieras. Por ejemplo. Ahora yo necesito activar esto. Por lo que sea. Por otro. Otro tipo de deseo. Pues lo haces. Lo mismo. Es tu sigilo. ¿Vale? Otra cosa te quería decir. Nada más. Se activa un sigilo a la vez. Tú has visto a lo mejor. Tu signo. Solar. Lunar. Ascendente. Y Venus. Y de repente hay cuatro sigilos. Nada más. Se activa un sigilo. Uno. Porque si no va a ser un caos total. Un caos total. ¿Vale? Un caos. Un sigilo. Y cuando ves que se está ya consiguiendo eso. Que tú. Que por lo que has activado esta runa. Pues activas el otro. Las veces que quieras. Y si quieres ayudar a que se cumpla más rapidito. Hay que buscar el equilibrio en todo. Porque tú estás obteniendo. Los favores que digamos de ciertas energías. Vamos a llamarlas así. Por lo tanto hay que buscar el equilibrio. Mientras tú vas por la calle. Y ves a una persona que necesita. Pues una galleta. Pues le das lo que puedes. Con. O sea. En tu mente. Como que tú estás equilibrando las cosas. Para que se te cumpla esto. Sea que se cumple antes de que ayudes. Antes de que des dinero. Lo que sea. Comida. Se te cumple antes. Pues una vez que se ha cumplido esto. Pues das. Pero es mejor que busques tú el equilibrio antes. Esto ha sido todo. Si quieres. Pues una explicación más detallada. Ves a la última lectura. De cada signo. Del sigilo. Que está bien explicado. Que se os cumpla absolutamente todo. Que se os cumpla. Y que se os. Vamos. Que se os regale. Absolutamente todo. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.